Hola, soy Darío Pimentel. Hoy les presento una excelente oportunidad en el barrio Las Mercedes. Se trata del edificio a estrenar Mangoré. Está diseñado en forma de prueba y ya se ve imponente. Está ubicado en la intersección de las calles Israel y Marco de Briggs. Este proyecto está dirigido por Casal Arquitectos. Consta de 10 pisos, tiene piscina con solario, quincho, gimnasio, playroom y salón multiuso. Algunos departamentos con parrilleros particulares. Laundry, vigilancia, 24 horas, zona de descanso y vestuario para el personal de servicio. Tenemos disponibles unidades de un dormitorio en $104,900, dos dormitorios en $174,900 y tres dormitorios en $325,900. Cocheras desde $16,000. Estoy disponible en el más 595-994-600-007. Tu potencial es infinito.